La Universidad Vasco y Quiroga dio el banderazo oficial de inicio a los festejos por sus 35 años de existencia en el Teatro José María Morelos, con un concierto en el que participaron el Coro de la Institución y el Coro de los Niños Cantores de Morelia. Hace 35 años un michoacano visionario y luchador incansable iniciaba una aventura que parecía irrealizable, César Nava Miranda. Tenía bien claro que esta institución era un reclamo social impostergable y con gran fe en Dios y amor en el corazón, puso lo mejor de sí mismo para hacer realidad este sueño. En rueda de prensa, previa a la presentación, el rector Raúl Martínez, en compañía de Hernán Cortés, director del Coro de los Niños Cantores de Morelia y del coordinador del Departamento de Cultura de Lubac, Hugo Murillo, mencionaron la tarea de la institución no ha sido fácil, pero cientos de personas han invertido lo mejor de sus vidas. Aseguró, son muchos los retos que aún tienen enfrente. Son muchos los que tenemos aperturar una unidad académica en Lázaro Cárdenas y una unidad académica en Zamora. Y dentro de este contexto también, que sea una institución ya no solo estatal, sino regional, estaremos abriendo en la ciudad de Irapuato, en la ciudad de Querétaro, en la ciudad de San Luis Potosí. Y comprometidos en ser una universidad que tenga un carácter internacional, en el 2015 abriremos en Chicago. Una pieza de arte realizada por el talento de Luis Palomares y en el que se retrata Vasco de Quiroga, fue la de velada durante la noche y la cual será trasladada a las instalaciones de Lubac. Alusiva a estos 35 años de la universidad y que tiene que ver fundamentalmente con un maestro agradecido con la institución. Todos sus hijos fueron alumnos de nuestra universidad. Un acto de agradecimiento de él se develará y una pintura también. Con un amplio programa musical, quienes se llevaron la velada fueron los niños cantores de Morelia. Desde que pisaron el escenario y comenzaron con la melodía Ave María, se adueñaron de la atención, cariño y aplauso del público. Amén. 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 Martínez afirmó, están dispuestos a consolidarse cada vez más, con amor y servicio en la propuesta que vislumbraron los fundadores, la cual están viviendo los 4.500 alumnos que conforman su matrícula. Para Coasar TV, Felipe Bárcenas.